¡Buenos días amigos! ¡Hoy vamos a comer pichis! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar con esta imagen. Estamos desayunando. Vamos a empezar a desayunar más bien. Tenemos un poquito de todo aquí y el truco quería comer pichis. Pero esta vez lo he hecho relleno de queso. Tiene quesito por dentro. Le pueden poner todo el relleno que ustedes quieran. Así que eso vamos a comer. Está calientito. Ya se comió el chocolate. ¡Buenas días mis amores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a terminar. A ver madre. ¿Tiene queso o no tiene queso? ¡Sí! ¡Tiene! El truco quería con queso. Así que le hemos puesto queso de fundir. Y algunos sin queso. ¡Hola! ¡Muy rico! ¡Ah! No, aquí están ahí sin queso. Yo quiero sin queso. Sin queso. Pero aquí está todo con queso. Un minuto. Tú escoges el que no tiene. Miren. Eso tiene quesito. Miren cómo se le sale el quesito. ¿Ven? Ven que tiene queso. Ella también está hablando. Así que nada... ¡Aquí todos sus amigos! ¡Buen provecho! ¡Bye! ¡Bye bye! ¿Cómo están? ¡Aquí estamos siguiendo con el vídeo! estamos yendo a recibir las llaves de la casa ya nos llamaron nos vamos a encontrar por aquí cerca en una panadería cafetería por aquí así que no me voy con mis hijas con el turco mire ya están por ahí nos vamos todos lara hasta aquí su carrito el día es súper bonito y luego de ahí yo tenía plan con mi amiga peruana ya saben con lis que nos íbamos a ir a preparar ceviche hoy día en su casa y tiene todavía sus clases se van a acabar a las 3 de la tarde ya es profesora de español como saben y como acaba sus clases a las 3 de la tarde pues a las 3 habíamos quedado en encontrarnos para cocinar ella va a ir adelantando un poco de comida y yo voy a ir a pasar a comprar a un supermercado donde me puede encontrar limón el pescado un poco de como siempre esto de culantro fresco ya le voy a mostrar ahí pero antes ahorita queremos salir de esto estamos con la emoción de recibir nuestras llaves ya le vamos a ir grabando ahorita en el camino amigos ya tenemos la llave de nuestro departamento ya nos han entregado aquí en una cafetería y nos estamos yendo el camino para para mostrarle a mis hijas la casa pero nosotros ya hemos visto la casa antes de comprarla hemos conocido nosotros a ver ya lo conocemos pero queremos ver la reacción de nuestras hijas ya que va a ser el nuevo hogar de ellas así que estamos muy emocionados vamos a ir primero los 4 y luego creo que mi esposo va a llamar a su hermana mi suegra después de que ellos terminen de hacer sus cosas en la casa van a ir de momento, mi hermana van a ir pero después porque yo me voy a ir amigos a hacer una comida peruana habíamos quedado con mi amiga peruana entonces vamos a ir entonces yo les voy a grabar el tour pero no lo voy a jugar con este vídeo lo vamos a hacer aparte para que lo vean a detalle hoy día solamente es la entrega de llaves y lo vamos a mostrar a mis hijas quiero que disfruten les voy a grabar sus pues como ellas reaccionan a la nueva casa y luego este se lo voy a hacer en un vídeo aparte el tour de la casa hoy les voy a mostrar el ceviche que vamos a hacer vamos a hacer como un tipo arroz a la jardinera huacaina como que este día va a ser peruano con mi amiga nos vamos a dar este día así que espero que les guste gracias estas felices por la casa le vamos a enseñar toda la casa hoy día vamos a grabar me va a ayudar ahí así que bueno vámonos amigos a ver la nueva casa amigos mire estamos yendo en un nuevo camino las otra vez hemos venido por la calle principal y estamos miren en esta avenida esta avenida así para que tengan una idea está la casa de mi suegra la de mi cuñada y ahora va a estar nuestra casa que es en esta esquina este edificio por la parte de atrás se los demostrando ya saben por seguridad la parte de dentro silencia los voy a mostrar así como vizinhos desde m así es de nuestra casa esta es la parte trasera de nuestra casa por la cochera por aquí está la cochera venga y esa es la parte de la cochera este apartamento es pues otros ya vecinos pero nuestra de nosotros es en la calle principal no es en la parte trasera entonces esta base de nuestra cochera amigos pero vamos a dar así porque le voy a hacer otro vídeo ya saben de la casa sin más específico cuarto por cuarto todo pero bueno este va a ser nuestro edificio aquí en esta avenida principal y vamos a estar cerca de nuestra familia mi cuñada y mi suegra todos en esta misma fila vamos a estar así que el lugar es tranquilo miren todos son edificios por aquí así que ahí vamos amigos recuerden que este vídeo del home tour se los voy a mostrar ya en un vídeo aparte así que no se desconecten del canal por si quieren conocer nuestra nueva casa casa apartamento yo a un apartamento llevo casa porque va a ser mi nuevo hogar no se olviden suscribirse activar sus campanitas seguir en mis redes sociales así que vamos a empezar a grabarles ese vídeo ya más detallado y de aquí me voy volando porque aquí voy a tomar el carrito para ir a visitar a mi amiga tengo que ir a la tienda a comprar así que ahí nos vemos en el supermercado amigos ya estoy en este supermercado y miren les voy a enseñar un poquito de lo que se puede ver por aquí como pueden ver son ollas grandes para hoteles restaurantes bufets tienen todo es grande todo es por mayor aquí aquí se encuentra de todo aquí no va a haber cosas que no encuentres ollas así todo de todo de todo de todo tipo incluso en esta jarroncitos preparan una comida un plato un kebab que va en estas ollitas para hay de todo de todo yo me voy a ir a la sección de pescados y cosas así como frescas de congelados así que vámonos a ver si hasta donde me dejan grabar amigos vamos por acá hay de todo miren galletas todo por mayor no aquí sale mucho más económico algunas cosas así que me voy a ir por este lado que son de bebidas todos vamos a ver a veces venden este piña colada en un frasco que ya viene listo para tomar voy a buscar por aquí voy a comprar amigos esta piña colada miren hay varios cosmopolita margarita es tan barato miren 22 con 35 comprar uno para tomar antes de lo que es el antes de lo que es el el almuerzo prácticamente va a ser un almuerzo es bastante así que bueno voy a comprar esto estoy con mis chivas amigos aquí bien voy a comprar esto debería comprar dos no uno con mi casa para tener así guardadito para hacer un brindes de vez en cuando porque esto no tiene alcohol uno más voy a agarrar voy a ver si llego porque está bien atrás amigos esta es la zona miren donde se puede encontrar todo tipo de condimentos como el perejil romero albahaca puedes conseguir el culantro todo lo que es bebés a mí lo que me gusta cuando vengo a esta tienda es comprar los frescolitos chinos para hacer salteado con carne y con sillón o para hacer el aeropuerto que se llama un arroz chaufa peruano el pachoy todas estas cosas para que tú prepares también hay miren apio el apio también se eche para el ceviche yo sé amigos voy a comprar una caja de estos limones y miren el precio es de 55 liras ojalá y nos sirva para esos dos pescados que he comprado miren son como oro de la sección oro no de la sección lujo pepinos hay falta hay mango hay pescita jaya hay de todo pero es en la sección como lujo por aquí todo es caro mira frutita piñas plátano de exportación fresa la 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 cebolla y tal voy a ir comprando mis cositas para este ceviche voy a pagar amigos y la amiga del turco está me va a atender es ella así que bueno voy a esperamos amigos ya estoy en la casa de lis por ahí está a ratito nos vamos a arreglar porque me voy a dar una marita al gato sabía que iba a sudar y todo entonces no me arreglé nada pero ya está cambiadita les voy a enseñar este ceviche que nos va a salir pero carísimo pagó alrededor de 200 liras con todo y una botella de piña colada les voy a enseñar las cosas que he comprado para hacer este ceviche lo más parecido al de perú el kilo del camote está 27 liras valor en el camote y en perú 30 gramos he comprado un camote tengo cancha que voy a freír tengo miren aquí limón congeladito que compró un poco de culantro y tengo un apio aquí limón un kilo de limón ojalá y nos sirva que sea suficiente y he comprado lebre que yo tengo amigos que son chefs aquí en turquía y pues pregunto no porque venden este ceviche y me han dicho que este es el pecado y he preparado otra vez no sé si se acuerdan tengo un vídeo ya cuando preparé el ceviche no sale el pescadito pero bueno es este lebre que no sale el lebre que es este lebre que miren está fresquito he comprado dos así que tiene que salir bastante para que valga la pena este precio y lisa hizo miren arroz con pollo miren arroz con pollo que ya son las presas papas también se han echado unas papas para hacer guancaina y aquí va a preparar yo tengo estos que traje de perú ahí lo va a poner y ya así que yo lo que voy a conocer es lo bravo voy a filetear estos pescaditos para hacer ceviche amigos vamos a estar haciendo hoy día chilcano de pescado que ya saben que en perú cuando hacemos ceviche y quedan las menudencias las cabezas el espinazo o sea te voy a sacarle la espuma que está aquí que recién me herví le he puesto apio y un poquito de quión y es todo ahora trabajo un poquito de sal y eso va a ser nuestra sopita secuela se va a colar y ya y aquí tengo miren cancha esta cancha lo traje yo de perú y pues ya no va a servir para el ceviche y bueno ya vamos avanzando ya listo ya ha sacado el igb miren a las a los limones para la ralladura de limón para no ser piscocho arroz con leche lo que queramos hacer y ya tenemos también aquí nuestro limón recién exprimido mira ya está suficiente y ya pues estamos esperando nada más que termine de estar esto para poder hacer la leche de tigre y tener este ya listo nuestro servicio para poder comer amigos vamos a preparar este la leche de tigre para poder preparar nuestro ceviche miren de esos dos pescados nos ha salido esta cantidad de ceviche que puedes para con las justas para dos porciones que vamos a comer le voy a prestar un poco de ramas de culantro apio un poquito de pescado y voy a poner un poquito así de limón como una o dos cucharas de limón porque el jugo de limón un kilo de limón nos ha salido justo una taza que se necesita para hacer este ceviche y le voy a poner un poquito de caldo también de pescado que voy a recorrer que hemos hecho el caldo le he puesto un poquito de sal y le he puesto un ají limo que es este ají limo que es bien picante de perú y vamos a licuar voy a poner un poquito de leche un poquito de leche para que estaba jugoso y también un poquito de cebolla le voy a poner un poquito de culantro para que le dé un poquito de sabor así de picadito ya no y vamos a licuar es la primera vez que estoy no la primera no la segunda vez que preparo ceviche aquí amigos vamos a preparar el ceviche vamos a poner todo lo que es el pescado es pescado blanco fresquito le he puesto unos cubitos de hielo porque esto tiene que salir así frío es un plato frío le voy a poner un poquito de ají ellos no comen aquí picante así que voy a poner poquito le voy a poner un poquito de culantro picado y le voy a poner el limón ya saben que en todos los países hay diferentes tipos de ceviche y el ceviche que hoy día vamos a preparar es estilo peruano voy a poner un poquito de esta mezcla de leche de tigre y vamos a mover el ceviche peruano se prepara y se hace al instante esto es rápido, esto ya lo mezclas y ya está aquí le voy a agregar un poquito de cebolla roja o morada un poquito más para que no tenga mucha cebolla el ceviche revisamos un poquito el grasazo ya está está pica dice y ya estaría listo para servir ustedes ven un poquito que está un poquito verde porque le hemos puesto apio esta vez entonces las hojas de apio le dan ese color y el culantro también pero el sabor está así que vamos a servir y ya les mostramos cómo queda amigos ya por fin tenemos nuestro plato de ceviche aquí amigos ya tenemos listo nuestro ceviche así nos ha quedado con harta leche de tigre tiene toda la sazón para esos ceviches que uno come pues allá en los mercaditos así como bien casero no es de gourmet es así bien taipao y tenemos nuestro papa la honcaína y mi amiga hizo este arroz con pollo tenemos chilcanito aquí le hemos puesto unos pocos de cancha aquí vamos a darle a probar a su hijo que su hijo es peruano también bueno peruano turco y vamos a darle a probar ceviche para ver si se acuerda aquel día todo ha probado y mi amiga ha sacado la bandera vamos a celebrar como si fuera el 28 ya que el 28 de julio no lo pudimos celebrar porque no coincidimos no pudimos así que bueno ya está ella también aquí y miren miren ella tenía dos de estas blusas me ha prestado una así que ella me ha prestado una blusa miren que bonita yo no lo vi cuando fui a peru así que me la ha prestado ella también tiene su blusa de peru si estamos bien peruano bien patriotas así que bueno vamos a comer vamos a disfrutar de este día espero que les haya gustado nosotros estamos más que felices vale la pena el gasto el tiempo y todo para poder disfrutar de este plato no desde qué hora yo lleno y más que las tres a la compra porque ya terminaba las tres sus clases entonces yo tuve que ir a hacer la compra todo llegado entonces en lo que fileteo bueno desde cero hemos empezado a hacer porque aquí en turquía no saben filetear el pescado se yo misma tengo que filetear y hacerlo a mi gusto entonces ya por fin terminamos vamos a comer así que buen provecho y a fietos vamos a comer así que bien mientras vamos a comer así que bien pues vamos a comer así que bien